Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy te voy a mostrar unas minicompritas que hice en ACMORE. Voy a empezar con estas tiras. Vienen diferentes estilos de listón. Bueno, me gustó porque vienen así varios estilos, pero solo miden 12 pulgadas de largo. Y bueno, de esos había de varios colores. Yo me quise traer el básico para mí, que es el blanco y el negro. También me compré estos washi. Este es navideño. Y el otro es más planito o más liso. También me compré este folder de embossing de relojes. Me compré también este par de papeles. Como estaba en oferta, quise aprovechar. Me salió como en 5 dólares. Estas compritas son del sábado pasado, porque después hoy me fui otra vez a ACMORE a gastar otro cupón. Y lo último que compré el sábado fue la Corner Chumper. Esta azul. Yo tengo una que redondea esquinas, pero no se le puede poner el chipboard, porque está muy... Nada más le caben las hojas o la cartulina, pero cosas más gruesas ya no le caben. Y esta azul te redondea de media pulgada y un cuarto de pulgada. Y hoy me compré estas hojas decoradas. Como una chica me pidió que si podía hacer un tutorial de una caja para guardar mini álbums. Y si recuerdan, yo el mini álbum para niña utilicé esta hoja, entonces de ahí me voy a basar para sacar la cajita de mini álbum. Bueno, me compré esa luz LED. Me costó 70 centavos. Me pareció muy buena opción. Igual que los tags de madera. Esos son como tipo encaje. Esos me costaban un dólar. Viene poquito, pero de algo sirven. Este también me costó 70 centavos, porque son de Nicole. Si llegas a ver esta marca, Nicole, esta es una marca barata, pero es buena. Tiene también hojas decoradas y stickers y todo eso. Bueno, y también me compré los Spectrum Novel. Me compré nada más dos paquetitos, porque esos no estaban con tanto descuento. Estaban en 7,88 me parece. Y los quise hacer porque una amiga me dijo que los claritos no se veían muy bien. No sé si porque fue de otra página. Lo que pasa es que en el grupo de ensaladas scraperas se compartió una página que vende cosas baratas. Por ejemplo, estos Spectrum en esa página estaban como en 3 dólares. Y yo quería saber si era porque la otra página vende saldos. O en realidad, si comprándolos así nuevos, también salían así como secos o algo. Pero no, estos pintaron muy bien. De hecho, el verdecito más claro, ese es para darle luz a las cosas que vayas a iluminar. Entonces, tal vez sea porque la otra tienda vende saldos y estos son nuevos. Bueno, también me compré este exacto tipo de bisturí, porque yo no tengo. Y me gustó. Este es de Fiskars. Nada más que sí noté que no agarro muy bien el exacto. Lo estaba apoyando muy hacia abajo, hacia donde está la navaja. Y en una de esas me puedo cortar. Necesito practicar más con el exacto. También estuve viendo para sacarlo. Para sacar la navaja. Ahí me va a costar también un poquito más. Porque no me quiero cortar y tengo ese miedo. Bueno, pues estas fueron todas mis compras. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un me gusta. Y también te invito a que te suscribas y seas parte de este canal. Nos vemos en un próximo video. Chau.